Fuimos, fuimos, pero nada decimos, lloramos, pero nada contamos Yo estaba ahí sentado pensando en mi vida día a día Yo decía que dónde iba a llegar o qué es lo que me iba a esperar En aquel lugar que todo parecía negro oscuro Pero mi mentalidad solo quería expresar lo que yo sentía Lo que de verdad me dolía, yo solo decía Dejarme en paz porque nadie me entendía Solo hablaba sin saber cuánto yo sufría Ese dolor que no puedes saber cómo reaccionar Solo quieres matar sin pensar, matar sin pensar Saca la pistola y vas a matar, y vas a matar La vida se tour, mon frío Que podría matar, yo ya no soy lo que era Ahora sé quién quiero ser Aquel chico loco, el chico frustrado que lo daba antes todo Pero que ahora no, no da nada Es una locura, porque la confianza que la pierde con el tiempo Te toman como un tonto y terminas sufriendo Como me dijo mi colega Si te cuentan algo, no te lo creas Y si lo ves no te creas ni la puta mitad Pero escucha tu corazón antes de perder la puta razón Yeah, y maricón Yeah, y maricón Con vosotros, Moro Flow Yo, 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 yo ¡Suscríbete!